Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Cotranca Aquí estamos iniciando la cabalgata Santa Rosa, la congoja Se va a hacer de Los Arellano, Aguascalientes, Matamor, Tomalito Vamos a iniciar dos, hay los que gustan acompañar Vamos a ver cómo nos va El día jueves iniciamos, ahí vamos a auxiliar Y ahorita pues vamos a echarle para adelante a ver que sale y allá Pero vamos a ir transmitiendo como quiera ya en el camino En el camino y en la congoja, es una belleza esto Ahí están cordialmente invitados amigos y saludos Para los de aquí, para los de allá y para los demás O sea, para los que están en el otro lado y los que están de este lado Y como dijo, ya puedo seguir grabando firme en allá Ahí estamos bien pendientes y seguimos Esto nos lo hacen bien para enviar Para el mamorzote de mi vida Y aquí es el rajito que se me empieza todo el desastre Vamos a bajar los animales ¿De qué empezamos? Cuco, ya andas bebiendo maldito licor Aquí vamos todos los cabalgantes y faltan más Bien a gusto todos Bien alegres, ya comimos, ya bebimos, ya nos vamos Aquí seguimos Todos al pasito A ver qué tal Ahí saludos Ahora si seguimos Conviendo Seguimos aquí Todo el día Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Palabra, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Pues buenas tardes Aquí un saludo para todos los radios putes de Radio Potranca Aquí vamos iniciando la caballerata Vamos a batallarnos Vamos a batallarnos con los animalitos Hubo muchos contratiempos Pero aquí los esperamos El que guste Como dijo Chepo La gente lo va a notar luego Y fírmele ahí Hay que seguirlo ¡Woo! Y ahí vamos Hay saludos Listo Buenas tardes ¿Qué tal vamos? Todo el día vamos Así es Ahí estamos Sí Llegamos ahora Y hay que que nos amigas Nos encantaron Un rato Y a seguir Hasta que no lleguemos A la puerta Ahí saluda Rafa Ahí seguimos Ahora Un video Bueno amigos Aquí vamos Hay un marco Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llegamos como quieran Ahí Corremos a algunas Y vamos a ver 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 Yo lo demuestra Y lo demuestra Y lo demuestra Buenas tardes Y los vicios No le gustan Solo una Vista Ahí vamos como quiera ya Ya nos aventamos en el estado de Aguascalientes Y ya nos vamos saliendo Ya entramos a Jalisco y a ver si estuvo muy bien en la primera etapa. Bueno, pues vamos por un rato más a... A ver, para adelante ya para... Ya para que los animalitos ya... Ya a ver, ya a ver si estuvo muy bien en la primera etapa. Bueno, pues vamos por... Un rato más a... Un rato más a... Un rato más a... Un rato más a... Vamos a pegarla a ver si llegamos a Fuenos, Jalisco. Después de tener unos pequeños... Contratiempos... En el camino saliendo de Aguascalientes. Es uno de los estados más duros. Para aquellos que vienen para acá tengan cuidado porque... Ahí es la revisión que están... Dice Bienvenidos a Aguascalientes. Ahí tuvimos problemas. Mucha gente tiene problemas ahí. Las ratas están uniformadas. Las ratas están uniformadas. Excelente. Nos habían agarrado el dinero de la camioneta. Y hasta les querían quitar la traila. Un relajo. Nomás Aguascalientes. Pasando ya por acá y entrando a Jalisco, la gente... Fue muy diferente. Nos ofrecieron sillas. Para que nos ofrecien un lugar donde descansar. Fuimos a una ferretería. Y muy amable. Que les pudieran hacer un buen día y todo. Muy diferente a la gente. De veras. Saludos a la gente de... De Jalisco. Y pues que Dios los bendiga. Porque si... Si cambia mucho la gente. Parece que no. Pero de un estado a otro. Aquí... Pues que... Que tan lejos está lo que es Aguascalientes. Y allí... Es donde tuvimos percance en Aguascalientes. Hasta ahorita no hemos batallado. Pero de ahí... Ahí batallamos un poquitito. Digo que hasta perdimos un poquillo de dinero. Si no quiere que agarre un de la camioneta. Pero... Allá arriba hay un Dios. Gracias. Aquí es la silencia. Los animales. Aquí está el camino. Aquí está el camino. Ahí está el camino. Ahí está el camino. Aquí está. Bien. Le reportamos bien. El chavo. Porque si no, pues ya le va a quedar. Ahí vamos bien. Vamos tranquilos. Sí. Ahí... Ahí vamos a ver si le pegamos a la M. A la tenebrosa M. Todos los que conocen las historias de la M saben por qué les digo. Verdad. La gente que sabe. Las leyendas. Ahí vamos a pasar y vamos a sacar un Algo a ver para que vean La famosa M Una foto Trotando y con los ojos cerrados En la noche pasa uno con los ojos cerrados ahí No se puede porque si no se embarca uno Y es lo que quería evitar porque Pues yo en lo personal ya miré cosas ahí Y la verdad no me gustaría volver a ver nada más Y no soy miedoso Pero ahí sí Me dio frío nomás eso es todo Me dio frío Saludos a todos y ahí como quiera vamos Y por los cabalgantes Pues el que sabe de cabalgata sabe Cómo es duro este jalecito y cómo Cómo se cansa uno Pero igual o sea si te gusta Échale para adelante, ahí estamos, saludos para todos Dale Buenas tardes Aquí vamos todavía Aquí vamos Estamos muy cansados Ya tenemos un parque de la mañana Vamos aquí Dándole agüito a los animalitos Porque se nos aguantan un poquitillo Mira No, mira Ahí vamos Ahí vamos Ya no reentramos a la famosa Ahí en el día En el día Aquí tenemos que entrar y ya Llegar la presa de pensar un rato Hace ya los vuelos Y por otro lado la gente de Jalisco Que se han portado bien Toda la gente Se han portado la mano Y cuando se duele agua Los animales Todo en las casas Se han portado bien Y pues todas las delicciones Con nosotros Toda la gente De Jalisco Llegar la vida Los que nos han encontrado Y ahí vamos todavía Y ahí el tiempo queda falta Como quiera Como quiera Pues y a lo que no también O sea cada quien Es cuestión de gusto Es cuestión de cada quien A que le guste Pues a mí me gusta esto Y ya Y aquí voy Hay como quiera Dime sus antivaracos Pero hay que seguir Ahí estamos Seguimos Vamos La pura aire Seguimos Seguimos Aquí vamos todavía La hora del noche Donde están las zonas Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes de C ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Zulito ¡A ver, Zulito! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver ¡Buenos tardes! Apenas empezamos Es el tercer día de tabalga Ahí vamos Por fin nos ha pasado Y ya nos encontramos Parte de Jalisco Saca Mesa Vamos a entrar A ver, a ver, a ver Ahí vamos Aquí estamos Aquí estamos Por delante Ahí estamos Como que era ¿Han hecho una bolta? Ándale Aquí estamos Muchas gracias Por su consejo Cualquier cosa que lo pesca Aquí estamos Gracias El último que he dicho Por aquí paso Sería nuestra bolta Ándale, pues Gracias Gracias Permiso Buenas noches Aquí estamos En el tercer día Pero no ha querido el ánimo Todavía Ya seguimos pa' delante Tiene que nos falta mucho Por recorrer Vamos en el tercer día Apenas Ya no llegamos a San Luis Nos revamos Como quiera Vamos Y a ver Que es Y nos permite llegar A los piquetes de abejas Ya sabido Cuántas cosas Pero No, pues aquí es esto Ya sabíamos Tenemos que decir Para la alergia Y todo En el final Y nos encontramos Medicamentos Porque ya lo pasamos Eh Pero Porque ya aquí estamos Y seguimos Estamos en el Bueno, el tercer día Mañana va a ser cuarto día Ya fin de semana Ya domingo A ver cómo nos va Pero Vamos De nuevo A ver Que pasa Y saludos pa' todos Buenas tardes Aquí estamos Con el señor Alfredo Que vino A venir a la bajita Es de la gente Que nos ha recibido Nos ha recibido bien Les agradecemos mucho De que Pues es gente hospitalaria La gente de acá De Rancho Es una gente hospitalaria Gente buena Nos han hecho la mano En En muchos sentidos Va Y todos pues Hay que agradecerles Como quieran Que son parte de De lo que hacemos De la cabalgata Nos falta Vamos en el cuarto día Y como quiera Pues aquí en el estado También tenemos Bendiciones con la gente La verdad Nos han ayudado mucho Y pues les agradecemos mucho Aquí el señor Alfredo Y después de por acá Pa' que En salón Saludos 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 No Está muy bien No Pues que les vaya Que tengan Muy buen camino Pues muchas gracias Gente como usted Que nos ha deseado Echarle ganas Al camino Como quiera Todos nos han salido Bien Como por gente Ojalá Ojalá y sigan Ojalá y sigan La tradición Porque es Es algo muy bonito Y como usted comentó Y poco se acostumbra Ya Poca gente Ya lo hace Y pues ahora Si que es una Que los mexicanos Pues somos de caballo Para que siga Para que siga Sí Siga Sí Para tradición Echarle ganas Bueno pues señor Alfredo Gracias por la hospitalidad Y sabes ¿Te gustan con los géneros señor? Igualmente Y ahí estamos Y ya Gracias a la gente Ahí vamos Ándale Gracias Gracias Buenas tardes Aquí vamos En el cuarto día Y aquí vamos Atravazando ya Cierras Y Ahora si que vereda ¿Sabes? Ahí vamos Ya vimos Alternativas Por donde vamos A pasar Y parece que Que todo va bien Ahí como quiera Ahí vamos Y más que nada Gracias a la gente De San Luis Que nos está echando La mano bien A gustito Y ya Como que la gente Muy amable Todos nos saludan Y todos Y suerte Y nos hacen lo mejor Todos nos estenden La mano Y nos va teniendo La mano Va teniendo la mano La gente Dale por aquí Dale por allá Porque son rutas alternas Ya andamos Un retirado De Ahora si que De la civilización De camiones Y todos vamos Por el campo A campo traviesa Vamos a agarrar Sierra Y todo En vez de De meternos Ahora si que A la urbe O la civilización Como lo se dice Pero Acabamos bien a gusto Vamos encontrando Gente buena Ahí vamos Ahí vamos Y a ver Ahí seguimos A ver que Ya vamos en el cuarto día No hemos caminado mucho Pero Yo pienso que si Hemos avanzado lo suficiente Como Para sentirnos satisfechos Y ahí estamos Y ahí vamos Vamos echándole para adelante Ahí se oye el carro Vámonos 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 vamos a ver que las montañas, la tierra pura brecha no sabemos ni que rollo es el mapa que tenemos a seguir a ver como nos va, a ver como nos sale pero como quieran vamos a dar buenas tardes, ya es el cuarto día y a ver como nos veremos y ahí como Dios nos va dando a entender ahí estamos saludos gente ahí seguimos todavía ya seguimos, hemos tenido obstáculos hemos agarrado rutas alternas nos han salido malas cosas porque no hay una ruta a seguir pero ahorita parece que vamos cuadrando bien la ruta ya vamos como quiera ya vamos todos rasguñados porque agarramos el campo travieso pero está bien, no está todo lo demás está todo ahí vamos y hay que seguirles porque llegamos en el quinto día a ver como nos va vámonos aquí ya amanecimos ahora vamos a folgar temprano porque ahora se nos hace tarde aquí estamos hoy un buen amigo que nos hizo el favor de prestarnos aquí la estancia donde estar a guardar nuestro caballo un buen amigo que nos echó la mano nos ha ayudado pero eso es un paridad nos hemos encontrado gente buena y nos han ayudado vaya que sí y creo que nos ayudaron y nos ayudaron gente nos dijo antes y yo no nos trataron con mucho ahora sí que nos tendieron la mano y aquí anda ya esto todo es una belleza es un ciudadano esto es el rancho esto es lo bonito que la gente vive la ciudad se les ha adoptado desde aquí a un poquito tempranito ya anda la mamá de la casa siendo gordita la señora ya va ya aquí andamos algo que nos quieras sugerir no que nomás que les vaya bien muchas gracias por la atención y la verdad ya estamos ya lo esperamos orale buenos días ya estamos aquí bienvenidos a la tierra huasteca huasteca San Luis Potosí ahorita en la mañana tuvimos problemas ya llegó la policía estatal y bueno nos despertaron y que tenemos que salir del estado de salud nos corrieron prácticamente prácticamente nos corrieron que no podíamos conquistar tierra de indios que no estábamos en la tierra de nosotros en Tamaulipas tres veces cuatro veces me reiteró de que que no era así ahora sí como dicen que no era otro tipo de la montaña entonces se cuenta no se vale o sea no sé por qué cuál sea el punto pero bueno así es esto no contábamos con esto y pues vamos a seguirle y tuvimos que con mucho ahora sí que tristeza tuvimos que subir los caballos 50 kilómetros de lo que es de allá los límites aquí de Tamaulipas y vamos a seguirle vamos a seguirle o sea es un puntito es como ahora sí como un arrocito negro en el en el costal y pues ni modo pero bueno eso ahí vamos ahí vamos aquí estamos el el dorado el hotel el dorado aquí si está todo se puede estar todo donde acomodamos a los animales donde todas las atenciones así debe ser ¿verdad? el güey a veces se viene conmigo aquí a guardillar también güey aquí andamos con amigos que nos dieron la asistencia y son cabalgantes también y solamente el que es cabalgante sabe cómo está el rollo aquí estamos echando la mano aquí los cabalgantes puro Tula los cabalgantes de Tula de aquí mire pienso todo buenas tardes un saludo para la patranca aquí andamos en en Tula Tamaulipas el rancho el puerudo propiedad del señor Camilo García saludito reza ahí para la reza que nos están viendo saludito de aquí bienvenidos a Tula Tamaulipas mañana primeramente Dios los acompañamos hasta al hermano municipio de Palmillas a dejarlos para que ustedes prosiguen por ahí su camino hasta Matamoros Tamaulipas y ahí vamos y así como dice el señor mañana temprano ya nos encontramos con ellos que conocen bien aquí como para guiarnos a Palmillas y de ahí ya nos recomienda con otros cabalgantes y ahí nos vamos sencillamente hasta que vayamos saliendo de aquí pero de antemano agradecerles la atención o sea que más podemos pedir en la vida ya llegamos a lugar seguro a descansar ya los animales ya nos proporcionó corral o sea todos de antemano pues muchas gracias como quiera ahí saludos a Radio Potranca y ahí estamos bien pendientes a ver cómo seguimos aquí estamos en Tula cabalgazo con buenos amigos de aquí en el pueblo Jai Camilo García aquí vamos a los amigos cabalgando pues ahí vamos echándole ganas ya estamos en el noveno día y vamos a empezar a salir a ¿cómo se llama? a Palmillas a Palmillas vamos a arrancar por la sierra ahí vamos pues ella en la sierra no te hagan la sierra me encontré con un rango y me suena sobre ti a ellos saben que los van a acompañar y alguna respuesta no te hagan no te hagan no te hagan saludos a los rango para que se hagan ahí vamos chingas no te hagan echándole ganas como quieran ahí estamos saludos ¡carre porque nos alcanza! ya quedó ya quedó ¡buena tardes! ahí vamos ahí vamos aquí ya vamos a la sierra por la sierra vamos a la rango que nos alcanza a la rango a la rango que nos alcanza miren que nos alcanza miren que nos alcanza y vamos y para esto es un rango que nos alcanza por allá cuando la sierra Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!